La Primera Diferencia Obvia En otros aspectos, aún seguían siendo el mismo grupo de pequeñas niñas de risa tonta No habían cambiado tanto, la verdad, a excepción de Carly Parece que en los últimos 10 años Carly ha pasado de ser una pequeña niña mona a una completamente madura e imparable perra No puedo creer que yo esté aquí ¿Sabéis? No importa todo el maquillaje que os pongáis, porque aún así yo seguiré estando más buena que vosotras Las otras chicas comenzaban a arrepentirse de haber salvado a Carly de ahogarse en el campamento 10 años atrás Carly ¿Sí? ¿Alguna vez has jugado al juego el conejo mofletudo? Sí, que yo recuerde, os gané a todas Bueno, ¿y por qué no jugar hoy? Vamos, hagámoslo La inseguridad es un elemento clave en las mujeres que actúan como si fueran chicas malas Cuando intimidan a otras chicas obtienen una sensación de control, se sienten populares, se sienten queridas por todas las chicas que las están respaldando Y eso simplemente valida su comportamiento Conejo mofletudo Conejo mofletudo Conejo mofletudo Conejo Una a una fueron abandonando la competición Hasta que, sorpresa Vamos, 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 vamos La perra con la boca más grande ganó Ganar con gracia No estaba en el vocabulario de Carly Y justo entonces, las palabras le faltaron a la joven arpía Oh, Dios mío Descúpelo Carly Volvía a ahogarse de nuevo Pero esta vez, no había nada que sus amigas pudieran hacer al respecto Cualquier obstrucción de las vías respiratorias puede conducir a la asfixia Desafortunadamente, en el caso de Carly, su calor corporal derritió la nube justo en el interior de la tráquea sellándola Y esto condujo a una desafortunada y probablemente llena de pánico muerte para Carly En algún lugar por el camino, Carly perdió su inocencia No puedo creer que yo esté aquí Y se volvió malvada y maliciosa Conejo mofletudo La vida se convirtió en una amarga píldora que simplemente no pudo Oh, Dios mío Tragar Carly 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 Gracias por ver el video.